Esta primera lámina es el resultado de la investigación sobre emprendimiento social, es una muestra de 6.400 personas a nivel nacional. Parte de esta muestra fue tomada en San Marcos, por 29 profesores en general de las tres regiones del Perú, y hemos encontrado, hemos hallado, que hay un 63% de estudiantes a nivel de todo el Perú que tienen interés en hacer un emprendimiento social. Pero sin embargo, esto es lo alarmante, solo el 3.6% tiene realmente un proyecto o un desarrollo de emprendimiento actualmente. Miren esa brecha, 63% tiene la intención, tiene las ganas de hacer algo, pero solo el 3.6% está haciendo ese proyecto. La pregunta del billón es ¿qué estamos haciendo las universidades? Por eso que el título de la investigación es investigación en emprendimiento social. Las universidades peruanas están cumpliendo su rol, y justo hoy día quiero evidenciar esos resultados, brevemente. Acá está el modelo de la investigación que hemos desarrollado. Si ustedes observan aquí, acá está la universidad. Si analizamos en este modelo, la parte de la relación entre variables, podemos encontrar que el soporte universitario, el ecosistema universitario, no tiene influencia directa en la intención emprendedora. Profesor, ¿pero cómo es que está diciendo eso? ¿Está usted en la ciencia Marcos? Es verdad, y lo voy a demostrar ahora. Yo sin embargo, podemos encontrar, y ya la profesora, en esta anterior, que va a demostrar lo que dice o no, ¿no? Sí podemos, podemos lograrlo. Interesante, eso se llama autoeficacia. Esa es la gran fuerza. Vamos a analizarla. Dentro del soporte universitario, si observan ustedes, ¿qué es lo que le reconocen a la universidad los estudiantes? Existen asignaturas o cursos relacionados con el emprendimiento social, ¿sí? Sí reconoce. Pero ustedes pueden visualizar en esta lámina algo resaltante, hay un resultado que les llame la atención. ¿Cuál es el que tiene menos resultado? Menor valor. No sé si lo pueden leer. Este, ¿no? Los alumnos están diciendo, ¿ah? Hay entrenamiento práctico en emprendimiento social. ¿Qué significa? Realización de proyectos, planes de negocios. 2.2%. O sea, la teoría no es igual a la práctica. Ojo, sobre todo para nosotros los profesores. Una alarma para nosotros. ¿No? Por eso que escuchamos a los alumnos, y escucho a mis alumnos decir, muy teórico. 2.2%. La investigación lo está evidenciando. ¿Qué más hemos encontrado? Como dijimos que no hay relación, mira, fue esa intención emprendedora. Interesante, qué bonito. Por eso que decimos que el Perú, la riqueza del Perú son sus estudiantes. 72% dice que cree que el futuro podrá desarrollar un emprendimiento social con éxito. Tiene esa visión. Tiene esa visión. Por eso, yo les digo, señores estudiantes, señores profesores, en general, todos lo podemos realizar. El que les habla, da fe de ello. El que les habla, da fe de ello. ¿Qué más hemos encontrado? Qué interesante esta lámina porque nos dice la percepción en relación del emprendedor social. Mira las competencias que tiene el emprendedor, innovación. Se dice que es una de las más altas, pero es una competencia fundamental hoy por hoy. Y eso es lo que le da San Marcos. San Marcos nos da, o nos puede dar, innovación. La misma necesidad, la misma resiliencia, nos hace ser creativos. Cambiar las cosas, mejorar las cosas. ¿Qué más podemos encontrar? Que puede crear mayor valor social que los emprendedores clásicos. ¿Qué es el emprendedor clásico? Es aquel que hace una idea de negocio que no es escalable. ¿Qué es escalable? Si yo hago un proyecto, y en este, vamos con una cafetería, pongo una cafetería que en física me cuesta 20.000 soles implementar. Quiero hacer una cafetería y la quiero hacer una administración. Tengo que gastar a mí 20.000 soles. Siempre es el mismo monto. En cambio, si ustedes hacen o aplican sus conocimientos, eso sí puede ser escalable. Porque me puedo demorar en el software para hacer un patrón biológico, pongo los 20.000 soles, aprieto todo el know-how, y luego lo quiero reproducir en cualquier parte del mundo, pero ya tengo el know-how, ya tengo el conocimiento. Y por ende, eso es escalable. El costo es mínimo. Por eso tenemos que aprovechar esos conocimientos que ustedes adquieren. ¿Qué más? Administración emprendedora. Qué interesante esta lámina. Cuando aprendo algo, prefiero hacerlo a mi manera, no invitar a todo el mundo. Ajá. Esto es importante, que tiene que ir a relación con la innovación de hace un momento. Por cierto, todos estos datos, como el conocimiento es como el río, deben correr la investigación, el conocimiento, ya están publicados. Pueden bajar los libros gratuitamente. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? Leerlos. Tienen que leerlos. Y tratar de compartirlos con otras personas también. ¿Qué es emprendimiento social? Bueno, según nuestra investigación, el emprendimiento social es la actividad empresarial que combina dos cosas. La riqueza, la generación de riqueza, ganancia, dinero, más la mejora de la calidad de la vida de las personas. Pero hoy día, el tema de hoy día, por el cual yo estoy exponiendo, es bioemprendimiento. Entonces, yo estoy desarrollando un concepto del bioemprendimiento que tiene que ver con el emprendimiento social, que ya lo he mencionado, ¿no? Más el uso sostenible de la biodiversidad. Cuidar. Yo me acuerdo de una experiencia, hace unos años en el Museo de Historia Natural, cuando llegué la primera vez a ser administrador del museo, la de Cana, que actualmente es de Cana, fui director del museo, me acuerdo, ustedes los administradores desprenden la naturaleza. Es verdad, gran parte quizás tienen ese concepto, ¿no? Pero las nuevas generaciones están cambiando. Ahora miren nuestro discurso, ¿no? Hablamos sostenibilidad, desarrollo, bioemprendimiento, ecología, ¿sí? Porque creemos firmemente nosotros en el cuidado, en el cuidado y preservar esa riqueza natural que tiene nuestro país. Y los bien negocios que están tan de moda hoy por hoy, ¿no? Tienen que ver, todo esto que hemos hablado, con el aprovechamiento rentable de los productos. Y es una definición del Minam. Quiero mostrarles algunas láminas que tienen que hacer con el estudio. Esto dirá la biodiversidad. ¿Qué es el Perú? El Perú es lo que está ahí. Esa gran riqueza que tenemos nosotros. ¿Sí? O sea, por eso que a los estudiantes les decimos, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos como país. ¿Sí? Tenemos que saber explotarlos, pero desde el punto de vista sostenible. Miren algunos datos en ellos. Mira lo que dijo la ROPAS de Nuremberg el año pasado. Mira el mercado de orgánicos. Del año 99, 15.200 millones, ha pasado a casi 90.000 millones en el 2017. Mira la multiplicación de este negocio. ¿Sabes cuál es el objetivo de mi charla? El objetivo de mi charla es que tú puedas, a partir de lo que estás viendo, puedas investigar. Puedas encontrar temas que puedas investigar y hacer negocios, probablemente. ¿Qué más hemos encontrado? Mira cuánto es el negocio con Estados Unidos en lo que es alimentos naturales y plantas medicinales. Casi 460 millones de dólares. Mira lo que pasa con el mundo actualmente. ¿Qué son los consumidores aspiracionales? No solo les gusta comprar, sino además y sobre todo, son o gustan productos ecoamigables. Los famosos productos ecofriendly. Hemos hallado además que en la China, el 51% de los chinos son aspiracionales. En la India, el 58% y en Perú, el 43%. En Perú está por encima de la media. En Argentina es el 24%. En Chile es el 21%. O sea, Perú tiene una buena demanda de productos relacionados con la parte ambiental. Y la charla se titulaba Tendencias de bien emprendimiento en el marco de la economía verde. Y la economía verde, ustedes ven ahí. Buscamos el bienestar y la igualdad social. Antiguamente en el modelo del negocio era depredar. No me importa lo que pase mañana. Hoy, los empresarios de ahora, la nueva generación de empresarios lo que busca es si me importa lo que yo pueda heredar a mis hijos para mañana. Algunas tendencias. Vamos a ver algunas fotos de algunos países. Ante todo, miren ustedes, ustedes que están en biología, hoy día he visto los proyectos que han hecho en la Bioexpo. Seis grupos de mis alumnos han expuesto hoy día. Uno de ellos ha sido el germinado de cañigo y lenteja. El otro proyecto ha sido el biosensor. Y muchos de ellos me dio gusto hoy día verlo. Porque se evidencia cómo están manejando el lenguaje de los bionegocios. Nuevamente, el norte es crea tu propio negocio. Eso es muy importante. Como complemento a tu carrera. Pero sin embargo, para hacer ello, mira lo que necesitamos. Tenemos que comprender los cambios y las tendencias que está pasando allá afuera, en la jungla. Todos los días va cambiando el escenario. Por eso, cuán importante, y los felicito porque todos, o casi todos nosotros, somos nativos tecnológicos. Hemos nacido con la tecnología. Y por eso, cuán importante, excelente, los felicito que estén en el Facebook. Genial. Porque yo sé que ustedes están atentos a lo que pasa en el Facebook. En el perfil del internauta, peruano, por ejemplo, casi el 80% dice ver el Facebook para encontrar noticias. Qué interesante. Si tú eres investigador, ya sabes dónde debes poner tu investigación. Por eso, les pongo mil libros ahí. Siguiente. Mirá lo que más pide el mercado, ¿no? Hay que conocer las condiciones de acceso al mercado. Porque, como hoy día, le comentaba a un grupo de microbiología, creo, sí. Jan Luis, me encantaría hacer este producto porque yo conozco A. Perfecto, está muy bien que conozcas A. Pero la pregunta es, ¿eso que conoces tú lo quiere el mercado? ¿No sería más importante que empieces primero por lo que quieren ellos para que tú hagas ese match entre lo que quieren y lo que tú quieres? Siguiente. Estrategias de posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Cómo quiero que me recuerden los consumidores? Entre nos, sin que nadie más se escuche. ¿Saben lo que está vendiendo ahora? Orgánico, natural, artesanal. ¿Sí? Te recomiendo una página muy bonita en Google. Google Trends. Entra a Google Trends y puedes identificar ahí patrones curvas, cuál es la palabra más usada, más utilizada, para nombre o para la página web o para el producto que quieras poner. Google Trends. ¿Sigue? Qué bien. Nuestros opositores han hablado de costos. Con agrado y he tomado nota justo de lo que estaban ellos hablando. Costos, ¿no? Cada momento se han repetido costos, costos, sí. Como recomiendo a mis alumnos, señores, no se enamoren de sus productos. Busquen costos. Porque si no hay costos, no es competitivo. ¿Sí? El gran problema que tienen algunos alumnos con esos proyectos, lo primero que piensan es en comprar el carro nuevo para el proyecto. Y les pregunto, ¿cuándo vas a producir? Ah, una vez por mes. Para que un carro nuevo. ¿Sí? Agarra tax, disminuye los costos. ¿Por qué? Cinco minutos. Sí. Mira el consumidor. Mira lo que está haciendo. Esta es una foto de Francia y de España. Mira lo que está haciendo ellos. Ellos, perdón. ¿Qué están haciendo? Obsérven las fotos. ¿Qué están haciendo? ¿Están? ¿Qué están haciendo con el celular? En la primera foto. Está escaneando, está viendo el QR, ¿verdad? Ok. Mira cómo es el consumidor europeo en este caso. Mira la otra señora, ¿no? Es un segmento que ahora vamos a hablar, los semios, más adelante. Está indagando el contenido nutricional. Es un consumidor educado. Ojo con eso. No le podemos vender gato por liebre. Perfecto. Acá hay unas fotos. Estuvimos hace poco en Francia. Esta es una foto de Montpellier. Mira el tipo de bolsa que tienen ellos que usan. Esta es una foto de Versalles. El jugo de naranja. Un vaso de jugo de naranja, cuatro euros. ¿Cuánto nos cuesta afuera? Un solcito. Y esta es una foto de París. La parte de los autos eléctricos, los Smart. Mira el escenario. La otra investigación que hemos hecho es sobre la conducta ambiental. ¿Qué hemos encontrado? Muy interesante. Una conducta ambiental habitual identificada en los estudiantes universitarios es realizar los sentimientos para evitar que se puedan vencer. Ojo con eso. Si vas a hacer algún producto, mira el norte. Esto es importante para los que quieran desarrollar productos porque tienes que poner información porque ellos están buscando hacer más con eso. justamente. 50% prefiere la compra de productos con envases que puedan ser reutilizados y solo un 31% busca comprar productos hechos o con envases materiales reciclados. Reutilización, reciclaje, ¿sí? Estos son elementos, patrones que ¿por qué hemos hecho el estudio? Porque no queremos que solamente se quede en la academia. No queremos que sea un comportamiento de las empresas. cuando a todas las empresas les dicen, mira, el público, el consumidor está buscando esto, para ellos esto es ganancia o puede ser pérdida. Y eso sí les puede doler o pueden ganar. Dos nuevos sentimientos, los millennials y los seniors. Los millennials ya las conocemos. Mira los seniors, personas mayores de 50 años que buscan etiquetas más visibles, letras más grandes, texturas, porciones, economías. Mira lo que puedes investigar. La economía circular ya no es produzco, vendo y chao. No me interesa lo que pase después. No. Ahora es después del consumo yo tengo que gustar, rehusar, reparar, reconectar o reciclar. Que vuelva. Menos costos para el que vende porque en el caso europeo ya no pagaría impuestos porque en Europa te cobran impuestos por el reciclaje. O la economía azul para aquellos que para la ecología de las especialidades de mares, lagos, miren la economía azul. Y qué bonita definición de la economía azul. es crear negocios para la salud del océano. Qué bonita frase. Ecoturismo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, poner en valor las cosas. Me acuerdo de una experiencia en el museo y no me dejaré engañar la profesora Reina Ramírez malacología, ¿verdad? Los moluscos, alumnos de administración de negocios haciendo empanadas de choritos, por ejemplo, poniendo en valor esa especialidad. Encantados todos los alumnos de administración. Se descubrió algo nuevo para nosotros. Otro, economía colaborativa. ¿Están dando cuenta ustedes cada vez el concepto de la riqueza está asociado en algunos a tener carros más grandes? ¿Para qué? Una persona en un carro para seis personas. ¿Cuánto es la ocupación? La contaminación. Entonces, dices tú, creó Uber, el pool, ¿no? donde podías recoger a varias personas en un mismo carro. Y ahora, ¿qué va a salir? El Uber trailers, el Uber transporte para carga, justamente. ¿No? Entonces, el objetivo es ahorro, gasolinas, menos contaminación. Los superalimentos o los superfoods que podemos trabajar, mucha demanda internacional. Los chinos se están comprando, se están volviendo locos con este tipo de productos. Mira el maíz orgánico, mira la mata en diversidades, igual con la quinoa. Cosmeseúticos, los cosméticos que además tienen algo de medicamento que nos ayuda a regenerar, por ejemplo, la piel. Esto va a ser un poquito más rápido para que por el tiempo. Los nutracéuticos, alimentos que no parecen alimentos, polvo, cápsulas, mira lo que la presentación, el umburawi, ¿sí? Y acá, lo interesante, alimentos con insectos. Mira lo que hemos descubierto, ojo con este dato, enero, primero de enero de este año, mira lo que ha dicho la Unión Europea, ha dado una legislación sobre nuevos alimentos, donde señala que los insectos son los nuevos alimentos del mundo. ¿Qué dice la FAO? 1.900 especies de insectos aptos para consumo. Esta es una foto que tomé, este es de Madrid, del Carrefour. Mira toda una góndola entera de alimentos como insectos. Los costos, entre 2 y 7 euros. 2 euros, una barra energética. 7 euros, esta cajita, una mezcla entre cebolla y grillo, por ejemplo, una crema. Alimentos que curan o previenen reflejos probióticos. ¿Sí? Por ejemplo, Colombia está trabajando mucho las bacterias, la industria de las bacterias en Colombia. Vegetales con gusto de olor a carne, pero donde no se utilizan animales, no se sacrifican a los animales. Y aquí, para terminar, ya hemos hablado de tecnología, tecnología aplicada a la biología, algunos proyectos interesantes. En la parte superior a la izquierda, reserva este hecho. Agarra, supongo que es el ordenador, la pantalla, y automáticamente puede el ordenador identificar tu ADN, tu comportamiento nutricional, ¿sí? Y ya puedes saber el tipo de comida que tú necesitas. Ya, por ejemplo, los españoles, en estudios de prospectiva, ellos están señalando que en los próximos años, ya me sé en los mil cuarenta o dos mil cincuenta, se van a consumir los alimentos modificados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en este momento yo hago arroz con polio, y por la semana de biología yo les recuerdo a todos ustedes, va a ser por igual. Pero, ¿qué tal si alguien con él me dice, profesor, pero yo tengo colesterol, yo tengo triglicéridos, estaría haciendo un daño en vez de un beneficio. En cambio, entonces, ya están diciendo ellos, ellos tienen el Instituto del Consumo Español, donde ya se proyecta, ya hay pegas, donde ya se proyecta el arroz con pollo modificado, para el que tiene colesterol, para el que tenga triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, y mira este segundo proyecto, transparencia y trazabilidad, trazabilidad es la génesis del producto, ir hacia atrás, es como que si yo veo este micrófono, es de calidad, está bien, es de calidad, pero ¿cómo sé que es de calidad? Entonces, yo tengo que ir hacia reconstruir cómo se originó desde el concepto del producto. Entonces, en la trazabilidad, usando también la transparencia, sensores, que me pueden, al hacer clic en el producto, yo puedo identificar cuántas calorías puede tener. ¿Qué más? Mira esta plantilla hecha en Barcelona, este proyecto, esta AXE, donde yo entro al AXE y puede tener toda la información referente a mi persona, en dietas, recetas, ingredientes, bebidas, etcétera. Ya acá en la facultad tenemos dos experiencias de proyectos con biotecnología y con tecnología. El año pasado, un grupo de alumnas en mi curso, buscó hacer un AXE para enseñar biología a los niños de los colegios en primaria jugando. En el juego, jugando, ellos pueden pasar de niveles y pueden aprender a cuidar los peces, los animales, etcétera, etcétera. Y este año, un grupo igual de alumnas ha hecho un proyecto sobre una página web inclusiva, solo para mujeres, donde puedan encontrar la información que nos dan nuestras mamás, nuestras abuelas, estaba también en la Biodexpo. pero, asociada a la academia, donde hay información científica validada por profesores, por expertos. Entonces, el más perfecto, lo que dice las costumbres tradicionales con la academia. Muy interesante ese proyecto. Finalmente, para terminar, quiero que vean en este pequeñito video, ¿sí? Se van a asombrar. Veamos esto. Es muy pequeñito. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.